Hola, bienvenido a tu canal peruano informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. El fiscal de Rafael Vela hace un llamado a la ciudadanía mediante una entrevista en un conocido canal de televisión que el fiscal Domingo Pérez, quien está investigando a la señora Keiko Sofía Fujimori por el presunto delito de lavado de activos, estaría en desventaja en una proporción de 40 a 1. Escuchemos. Señor Lúcar, de que el fiscal solo tiene que enfrentar, en este caso, es el caso de la señora Fujimori, a más de 40 abogados defensores, que muchas veces se coaligan para precisamente buscar dilatar el llegar a la etapa estelar del proceso penal, que es el juicio oral. ¿Se dan cuenta, señoras y señores, cómo estaría operando esta supuesta organización criminal, encabezada por la señora fiscal de la nación, Patricia Benavides Vargas? Mientras vemos, por un lado, cuando se investiga al presidente Pedro Castillo, se crean equipos especiales para investigarlo. Y yo no digo que está mal, está bien y qué bueno, porque todos queremos que exista o que se pueda revelar la verdad. Sin embargo, por el otro lado, vemos que en la investigación en contra de Keiko Sofía Fujimori, lo dejan solo al fiscal Domingo Pérez. Solo. Frente a los más de 40 abogados que tiene Keiko Sofía Fujimori. O sea, la justicia debería ser para todos igual o las investigaciones deberían de ser para todos igual. ¿Por qué la población se preguntaría por qué la señora fiscal de la nación no ha creado un equipo especial para investigar a la señora Keiko Sofía Fujimori, ya que se está revelando y que obviamente se ve que hay una desventaja, dejando solo al fiscal Domingo Pérez, frente a los más de 40 abogados que existe o que tiene Keiko Sofía Fujimori. En mi opinión, existe corrupción. Es un claro indicio que existe corrupción. Porque la señora Keiko Sofía Fujimori no está investigada por algo pequeño, sino por algo muy grande, que es la comisión del delito o por la supuesta comisión del delito de lavado de activos. Y todos sabemos que lavado de activos es un dinero mal habido, que normalmente viene del narcotráfico. Y, oh sorpresa, la misma hermana de la fiscal de la nación, la señora jueza Enma Benavides Vargas, también está investigada por lo mismo, por favorecer supuestamente a narcotraficantes. O sea, estamos viendo un claro indicio, en mi opinión, que existe corrupción dentro de la fiscalía con narcotraficantes. Lo dejan solo al fiscal Domingo Pérez. Cambian los fiscales que estaban investigando a la hermana de la fiscal de la nación. Justamente por eso, por el narcotráfico. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? La prensa, que normalmente debería de informar a la población todo esto, se calla. ¿Por qué? Porque obviamente, señoras y señores, estamos hablando de una supuesta organización criminal que existe dentro de la fiscalía de la nación, encabezada por la señora Patricia Benavides Vargas, quien estaría favoreciendo a los narcotraficantes una supuesta o un supuesto favorecimiento a esta gente de mal vivir. Y obviamente, todos sabemos que los narcotraficantes tienen harta plata o no. Entonces, en mi opinión, podríamos pensar, podríamos deducir de que existe corrupción. ¿Y por qué nos investiga? Ah, el señor Rafael Vela está haciendo un llamado a toda la ciudadanía, que así como hemos sacado al corrupto fiscal Chávarri, igual deberíamos de proceder en sacar a esta señora fiscal. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias.